¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. En esta edición vamos a preparar unas deliciosas lentejas con costilla ahumada. Sí amigos, las lentejas es un plato muy delicioso, se puede encontrar en casi todos los países latinoamericanos, pero la forma en que la voy a preparar en esta ocasión es cómo la preparamos en Perú. Esta es una receta de mi mamá, es como mi mamá lo hacía, aunque yo le he puesto ciertos toques personales. Para esta preparación voy a utilizar las deliciosas costillas de Happy Pork. Happy Pork es una empresa que elabora sus productos con insumos de primera calidad, cerdo de primera calidad y algo muy importante, no colores artificiales, no sabores artificiales. Es ahumada lentamente tomando su tiempo al mismo estilo loretano y no solamente hace costillas ahumadas sino también cecina. Deliciosa. Algo muy importante que quiero decirles, Happy Pork envasa sus productos al vacío. Así que cuando ustedes reciban su producto de Happy Pork y va a llegar así al vacío, lo único que hacen es lo ponen en la parte baja de su refrigeradora y les va a durar hasta seis u ocho meses. ¿Ok? Happy Pork envía sus productos a todos los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y Canadá. No esperen más, hagan sus pedidos a Happy Pork, a los números que ustedes ven acá. Pueden preguntar por Andrew o por Rosy o también pueden ir a su página de Facebook, Happy Pork. ¿Ok? No esperen más, hagan sus pedidos. ¿Ok? Vamos a ver entonces qué vamos a necesitar para preparar estas deliciosas lentejas con costilla ahumada. Las que les voy a dar a continuación nos va a alcanzar para servir aproximadamente de tres a cuatro personas. Acá tengo lentejas que las he remojado toda la noche en agua. Acá tengo aproximadamente unos 350 gramos, un poquito menos de una libra de lentejas. Les repito, ya están remojadas toda la noche. Acá tengo, vamos a necesitar unas dos papas pequeñas que están picadas en cuadritos. ¿Ok? Vamos a necesitar cebolla. Acá hay media cebolla grande, finamente picada. Dos cucharadas de ajos molidos. Esto de acá es algo opcional, es mi toque personal. Es jengibre o kion en pasta. Ustedes lo pueden hacer en casa. Simplemente agarran el kion o jengibre, le quitan la cáscara, lo pelan y lo pasan por el rallador. Hasta lograr más o menos una cucharada de jengibre. Esto es mi toque personal. Les repito, es muy bueno. Van a ver cómo va esto a quedar. Por acá tenemos tomate. Tengo tres cuartos de tazas de tomate que está finamente picado. Dos cubitos de caldo de pollo. Sal, pimienta y comino al gusto. Y por supuesto, como les dije, nuestras deliciosas costillas ahumadas de Happy Pork. Happy Pork, primera calidad en productos. Vamos a ver entonces cómo vamos a preparar nuestras deliciosas lentejas con costilla ahumada. Bien amigos, lo primero que vamos a hacer es vamos a darle un primer hervor a nuestras lentejitas. Les repito, han remojado toda la noche en agua. He botado esa agua. Acá tengo agua limpia y las vamos a echar acá. Vamos a esperar que rompa el hervor y que hierva, como les repito, solamente por 10 minutos. Luego de eso vamos a colarlas, botar esta agua y las vamos a reservar. Venimos en 10 minutos. Y bien amigos, como les dije en la secuencia anterior, ya las lentejitas sirvieron por espacio de 10 minutos. Simplemente las he colado, he botado el agua y estas lentejas las vamos a reservar para dentro de un momento. ¿Ok? Regresamos. Bien amigos, entonces ahora sí vamos a comenzar a hacer nuestro aderezo para nuestras lentejitas. En una olla vamos a poner un chorrito generoso de aceite de oliva. Bueno, vamos a esperar que el aceite caliente. Mientras tanto, quiero enseñarles, he cortado las costillas y miren qué ricas se ven. Las tengo ya como más o menos unos 3 o 4 meses en el refri y están como si fueran frescas. Un aroma ahumado delicioso. Miren, esta es una. Miren qué carnosas están. Acá, hay otra. Deliciosas las costillitas ahumadas. Bueno, ya el aceite calentó, entonces lo que vamos a hacer es vamos a echar la cebolla. Dejamos que dore por espacio de un par de minutos. Ok, la cebolla ha ido dorando por espacio de un par de minutos. Es a este punto donde le vamos a agregar el kion o jengibre. Como les repito, este es mi toque personal. Inténtenlo, ok, inténtenlo y van a ver qué bien, qué rico les va a quedar y luego me van a comentar. Vamos a echarle también las dos cucharadas de ajo. Vamos a echar sal, pimienta y cominos al gusto. Vamos a comienzo con la pimienta. Ahí no más. Un poco de sal. Ahí no más. Y cominos. Un poquito, ahí no más. Y también nuestros dos cubitos de caldo de pollo. Como siempre les voy a recordar, el secreto de un buen sabor en un plato terminado, es que hay que dejar que este aderezo cocine, cocine bien. La vamos a dejar que se esfría, se resfría por espacio de unos cuatro minutos, ok. Bien amigos, este aderezo ha resfrito por espacio de cuatro minutos, es a este punto donde le vamos a agregar los tomates, ok. Y vamos también a esperar que se resfría con los tomates por espacio de otros cuatro minutitos más. Y bien amigos, nuestro aderezo con el tomate ha resfrito por otros cuatro minutos más. Y este aderezo de por sí ya está botando un aroma espectacular. Es a este punto donde vamos a agregar nuestras costillitas ahumadas de Happy Pork. Miren qué carnosas están. Vamos a ponerlas allí. Y vamos a esperar que den un pequeño hervor por espacio de unos quizás cinco minutos. Esto va a permitir que comience ya a soltar todo el ahumado de estas carnosas y deliciosas costillas de Happy Pork. Miren qué deliciosas. Vamos a ir moviéndolas. Y bien amigos, nuestras costillitas han resfrito con el aderezo por espacio de unos cinco minutos. Y les vuelvo a repetir. Esto está soltando un aroma que ya me imagino cuando estén listas las lentejitas. Ah, no las voy a compartir con nadie creo. Bueno, es a este punto donde vamos a agregar nuestras lentejas que están previamente zancochadas. Las echamos todas. Y vamos también a echarle a este punto unas más o menos taza y media a dos tazas de agua. Ok, ahí hay dos tazas de agua. Creo que le vamos a echar un poquito más, quizás una taza más de agua. Voy a agregar una taza más de agua. Una taza más. Total tres tazas de agua. Y vamos a esperar que esto rompa el hervor y que hierva por espacio de unos veinte minutos. Ok. Venimos entonces en veinte minutos a ver cómo van nuestras lentejitas con las costillitas ahumadas. Bien amigos, nuestras lentejas con las costillas ahumadas han hervido por espacio de veinticinco minutos. Esto ha permitido que las costillas, miren qué deliciosas, hayan soltado todos sus aromas en estas lentejas. Miren qué deliciosas costillas. Súper, súper carnosas. Miren. Ahí están. Bien, es a este punto donde vamos a agregar las papas. Ok, vamos a agregar las papas y vamos a esperar que vuelva a romper el hervor y que hierva por espacio de unos diez minutos para permitir que las papas se cocinen. Ok, venimos entonces. Y bien amigos, las lentejitas han hervido por otros diez minutos más. Como les dije, ha permitido que la papa ya esté cocida. Prácticamente ya tenemos listas nuestras lentejitas con costillas ahumadas. Vamos a este punto a verificar la sal. Ok, vamos a ver. Una cucharita limpia. Le falta un poquito, le falta un poquito de sal, quizás. Un poquito así, va a ser suficiente. Vamos a darle una movidita. Miren estas costillitas. Qué deliciosas. Vamos a ver. Vamos a agarrar otra cucharita limpia. Vamos a probar. Perfecto. Está en su punto. Amigos, entonces prácticamente allí tenemos nuestras deliciosas lentejitas con costillas ahumadas de Happy Pork. Ahí están. Y bien amigos, llegó el momento que más me gusta, que es el momento de servir el plato. He hecho arroz blanco, común y corriente. Y vamos a servir nuestras lentejitas. Wow. Esto está soltando un aroma espectacular. Ponemos por ahí, vamos a sacar una de nuestras costillitas. Para que las vean, miren qué delicioso la costillita ahumada. Voy a servir un poquito más por acá. Allí está. Y fuera de cámaras, puse un poco de chorizo a la parrilla. Que lo vamos a acompañar con estas deliciosas lentejitas. Y también he preparado una salsita de cebolla criolla. Si ustedes ven el video de arroz con pollo, allí pueden ver cómo es que se prepara esta salsita. Y vamos a acomodarla por acá. A un costadito. Así. Un poquito más. Y allí tenemos nuestro plato servido de lentejitas con costilla ahumada. Que le he acompañado también con los chorizos de Happy Pork. Miren qué delicioso. Y bien amigos, ya tenemos nuestro plato servido de lentejitas con costilla ahumada. Quiero que vean, hacerles el close up. Ahí están las lentejitas. Con su costillita ahumada de Happy Pork. Acompañada por el chorizo también de Happy Pork. Que les repito una vez más, esto está soltando un aroma. Y su salsita de cebolla. Vamos a ver, vamos a ver qué tal quedó. Vamos a probar. A ver, un poquito de lentejita. ¡Wow! El sabor que tienen estas lentejas es espectacular. Vamos a probar también el chorizo de Happy Pork. ¡Wow! Delicioso. Y las costillitas ahumadas, pura carne, miren. Purísima carne. Vamos a probarla. ¡Wow! ¡Wow! Lo máximo. Amigos, intenten hacer este plato, este plato de lentejas, en casa, siguiendo estas instrucciones. Y no se olviden. Ordenen sus costillitas ahumadas y chorizo a Happy Pork. A estos teléfonos. Este plato, este plato es un plato que normalmente en Perú, es una tradición en Perú comerlo en día lunes. Dicen que trae dinero. Intentémoslo, ¿no? Amigos, si les gustó esta receta, por favor denle una manito arriba, acá abajo del video. Por favor, suscríbanse a mi canal, compártanlo entre sus amigos, en sus redes sociales, para seguirle dando recetas tan deliciosas como estas lentejitas con costilla ahumada. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Suscríbete!